Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 13 de abril, estamos celebrando el cumpleaños de Paula Esta bonita serenata es con mucho cariño de parte de tu padrino y tu familia Celebrala junto a su Mariachi Juvenil Primera Clase Guadalajara, guadalajara, guadalajara Bacoalajara a Bacoalajara Guadalajara a Bacoalajara Agua Franja Agua YouTube Guadalajara Quiero decirte una cosa Tú que conservas a la hermosa de tus mujeres lo más hermoso Guadalajara, guadalajara, hueles a pura tierra mojada Guadalajara 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 Paula Mariana que cumpla muchos más muchas bendiciones, vida, prosperidad salud, cosas buenas para ti el aplauso que sea para ella yo creo que a todos los hombres es que me va a estar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño luego les nace una niña de un poquito de amor y después la quieren pactuar que hasta cambian de opinión a ver la familia es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita cuando la llegué a querer mi niña bonita mi niña bonita el aplauso para esa niña bonita bien fuerte arriba ¡Suscríbete! 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 que no me decís como si jamás te mirar y echarás o me pudiese pedir de que por favor no crezcas más que se apreza para Mariana que sea fuerte yo te esperaba y veía mi cuerpo a pesar mientras buscaba el hombre me dio en el espejo voy a lo largo de tu piel un pico dentro jamás soy tan feliz no haría por sentir los bienes y la familia agarran a la oscuridad y el hombre me dio soñar en esta noche y con los ojos húmedos en el día de a tu pasión como si jamás yo te esperaba soñar en la oscuridad y al fin de los piernas yo te espero y al fin de los vaytradir a la oscuridad que nunca este vaytura que nunca este uno mucho más que yo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No más para mí, precioso regalo, precioso regalo. No más para mí, precioso regalo, precioso regalo. Hermoso cariño, hermoso cariño. Estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedes gritarlo, y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí. Y ese aplauso bien fuerte para ese hermoso cariño. Arriba, los amigos, la familia, todos los presentes. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo gritarlo, y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí. Para ti, con todo el gusto, bonitas canciones, bonitas melodías. De parte de tu padrino, tu familia, su mucho amor. En esta etapa, un señor. La vida en esta etapa, desde el cara, un niño, el suelo más amado. En esta etapa, el sol tras una mujer y una estrina, Y estaría en mi vida, en mi vida Estarías un gran pie por el sol Y ganarás de sentir tu corazón Y bailarás con este chico que te miras Y empezarás a descubrir la vida es el que me más Y estaría en mi vida, en mi vida Estarías un gran pie por el sol Y estaría en mi vida 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 que se brindan horas, que se plasmadas, que se vire entera para vivir, para vivir. Bueno, y seguimos en la canción para ti con mucho amor y la niña parte de la familia. Y vamos con esto a veces. Cada día que amanece, la luz de la verde, con tu sonrisa de linda y tu mirada transparente. La vida que ha conseguido, el orgullo de mi mente, quiero decirte y caminar, que estaré contigo al cielo. Cuando se trata de explicarte con palabras, lo que siento, ¡Feliz! 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 Debes seguir tus pasas, hoy en que tú eres mi hijo de Dios. Toma mi mano con fuerza, no eres fuerte, te rindo, caminemos siempre juntos, que donde vayas me lleno. Toma mi mano con fuerza, no te juro hoy, te prometo, que en mi corazón existes como tú, saber que mi cuerpo es un aplauso. Ahora ven aquí conmigo, que mientras yo pueda hacerlo, quiero tenerte en mis brazos, como cuando eras pequeña. No se espapanjo de quererme, por ayudarme, por ayudarme, nunca te quisiera, ya no quiero, 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 no quiero. Toma mi mano con fuerza, no eres fuerte, te rindo, no quiero, 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 no En mi corazón existes como tú, sal en mi cuerpo En mi corazón existes como tú, sal en mi cuerpo Gracias Y vamos a reír, porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y nos cumpla ¡Feliz Navidad! Y vamos a cantar, y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y nos cumpla ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a escritar La fe te quiero contar ¿Sabes una cosa? Tengo las palabras y ver el azul no cruzar Quizás con la rosa que puedo creer ¿Sabes una cosa? No sé, me iré sin dónde, en cada vez de repente Mi corazón no me voy a decir nada Te quiero, mi rosa y te embrago en una rosa ¡Vale, gracias al cielo! ¡Vale, gracias al cielo! Por la fe te he conocido, por la fe te he conocido Gracias al cielo, por la fe te he conocido Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando te conocí Sabes, y sabes una cosa, y que yo te quiero Y que sin ti me acuerdo, si estás cerca, sabes una cosa, sabes una cosa Les aplausos, bonito su sonido Eso es, eso es, eso es lo que sentí, lo bonito su sonido Cha, cha Yo, ahorita no hay que más, y tú, no recuerdas en lo que estás amada Yo, me puse descuento a tus pies Y me puse con tu luz y me puse nada, pero no me puse nada Yo la bestia y quien te amaba, me llena de tiempo Yo la bestia y quien te amaba, no sé lo que haces más Yo la bestia y quien te amaba, y que por ti la vida daba Yo, ahorita no quiero estar, ni que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba, le enseño, te changingé Yo, ahorita no puedo estar, unas otrasyas, fechas más ¡Gracias! 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 Ahora el padrino, el papá, el papito Unas palabritas Bueno Ya cuando Cuando ya casi se está Terminando este gran Día Darles gracias a ustedes por compartir Verdad que muchas gracias porque Creo que la pasamos Un rato muy agradable A Marianita quisiera uno darle Muchas cosas más en la vida Se lo merece Pero... La vida es así, todo llega Pasa, termina Eh... Hoy para ella empieza Como una nueva etapa La cual pues Esperamos que Que la disfrute Que la goce Que sea muy feliz A ustedes muchas gracias Y... ¡Gracias! La mamá, la mamá Eh... No sé Ángel dónde está ¿Ya se fue? También, y bueno Quiero darle las gracias públicas Aquí a... A mi hermano Por... Por el apoyo constante Con... Con sus ahijadas Con mis hijas Eh... Muchas gracias Por los detalles Grandes y lindos Que tiene con ellas Sé que es un gran apoyo Para... Para mí y para mis hijas Por eso quiero darle la palabra Y... Le mando Muchas gracias Muy buenas noches Me llevo acá Feliz Acompañando Y lo que hablábamos hace un rato Nuestra última niña Nuestros últimos 15 años porque Eh... De nuestra familia, ¿no? Porque ya la vida se nos pasó Porque ya Los que hoy ya pasamos La barrera de los 50 años No vamos a tener Esa posibilidad De celebrar con nuestra familia Con nuestras niñas Con los 15 años Así que tienes Ese gran privilegio De que hoy Tu padrino Tu tío Despide Esa gran etapa Esa gran Esa gran Celebración De tener Eh... De celebrar con una niña Esos 15 años Lo hicimos Con María Andrea Con Juliánita Y hoy Lo estamos terminando contigo Así que le doy gracias a Dios Por permitirme Haber estado hoy acá Y celebrarlos contigo Esto es con mucho cariño De parte mía De mi familia Y de todos ustedes Te amamos Te queremos mucho Y tú sabes Que también me tienes como un padre Bueno Así no me quieras mucho Bueno Pues démosle un aplauso A Marianita Bueno Te amamos Y vinimos a escuchar A cantar Y a bailar Gracias hermano Y acá estamos Como siempre hemos estado Como una gran familia Apoyándonos Unos a otros Mil y mil gracias Por siempre Estar con nosotros Bueno Dios los bendiga Oye Sí El frío es mi oso Bueno Pabla Algo que quieras escuchar Eh Tenemos música ranchera Música popular Algo que te guste No te gusta ninguno de los tres ¿Te gusta la música popular? Bueno Algo que está de moda Algo para que cantemos todos Guardia muchachos Ay Ay Vamos a escuchar Música Ay Música Música Cerveza y listo Ay, por aquí no se vea Y que venga Así se lo sabe Pa' pasarla Eso Espera Ay, mi mujer me he dejado Por borracha y bandida Pa' andar aguitado En la peda me la pico Me voy a aprovechar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa' el centro y pa' adentro Porque esta noche Quiero que te invito a ver Pa' que yo me he dejado Pa' que yo me he dejado Es volvería Y la vida Que se muere Por este bebé ¡Ahora dice! Que me traiga un cuadro Cerveza y licor Y que venga mi hija Pa' pasarla, cabrón Que me traiga un cuadro Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Y arriba Se estrella Y en el verde Para Paula ¡Arriba! 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 Estoy amanecido Con dos hermanos míos Adormen sin papi Como que quieren a ellos Pero yo no he podido Estoy amanecido Y un poco confundido La que quiero que me quieran Lo que quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé De todo que te olvidaré No quieres volver Y hay una vida Que se pueda Por este bebé ¡Ahora dice! Juro que me traiga Cerveza y licor Y que venga mi hija Pa' pasarla, cabrón Que me traiga un cuadro Que me traiga un cuadro Que suene el mariachi Hasta que salga el sol En mi mariachi Tóqueme la parte Que más me gusta Échale A todos Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Te juro que te borraré No quieres volver Y en la tía Que se muera Con este bebé A ver las mujeres ¿Qué me traen? Cerveza Y que venga Pa' pasarla, cabrón Que me traiga este fila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol El aplauso que sea para ustedes Música en vivo Para ti, Paula Con todo el gusto Seguimos de música Algo colombiano Para todos aquí presentes Eva Música en vivo 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 Música No me llamo Cumbia, yo soy una regla de donde morí No hay una carrera que se sintió por donde no estoy Y me las ponen a las cosas que me forman Y mis ojos son para las baratas de los censor Y mis ojos son para las baratas de los censor Voy a la gran donación en la cauda que Dios te dio Un pintor de un día grande, tabaco, corriente y ruta Con mi mochila, suena la suena de su ingresa Y me llamo Cumbia, yo soy una regla de donde morí Y me llamo Cumbia, yo soy una regla de donde morí Voy a la gran donación en la cauda que Dios te dio Y me llamo Cumbia, yo soy una regla de donde morí Voy a la gran donación en la cauda que Dios te dio Y me llamo Cumbia, yo soy una regla de donde morí Y tus sangres de la la tierna gente, que a tu leo nunca me sentí Y por eso en tus pasadas de la vida, sin un beso de tu boca yo me di De mis amores, amor de Dios, que me hiciste que no puedo cuidarme Y porque te voy a temblar Y de mis amores, amor de Dios, que me hiciste que no te voy nunca más Y de mis amores, que me pasen a querer irme No he cuidado que la gente recién no se enterara Que no nos puede ser que a un hombre que un hombre se quede Segurará también que nadie se ha cumplido sufrir Y ese aplauso bien, que se va fuerte Y continuamos Bueno, algo para rematar Ay, pero despechados Que no tenías en nada Que no me sienta mal Que no te voy a temblar Que Dios no me compalga Que por mi etarice Yo no deje, te lo jugó Que no me escribe el ensayo Que no es por culpa tuya Que te lo trato mal, yo no te creo nada Me estabas engañando, que está bien desde pronto Pero toda la vida se paga, toda la vida se paga Que te lo trato mal, yo no voy a poder Me diste para amar, con tu dolor me pasa Pero con tu eres idiota, o solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir de ese maldito tono Jale la mano, toca una tanda de canciones para ti Acá entré, lloré conmigo Así me fondo, es de tu maldito adiós Y se escuché, con los primeros tequilas que me tomé Dieron las diez, pero después Dieron las once, y te mal dejé a través Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna De dos a tres, quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descorteo Y a las cinco, y este domingo Me hiciste falta, otra vez Si andas con otro Te felicito, te felicito Que no te quieras Para un ratito Que no te amaras Sus intenciones Porque te vales Porque te vales ¡Todo! ¡Dios o millones! ¡Ay, querido! Que no te rompa el corazón Porque me puedas crecer Que no estás sola Porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a creer ¡Ay, regreso! Que no te rompa el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse un criminal Aunque envolvido Fue intencional Eso sí, señores La barra de los despechados ¡Epa! Bla, 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 bla Que no te rompa el corazón Aunque no te rompa el corazón Aunque tú olvido Intencional Bueno, ¿qué quieren escuchar por ahí los presentes? Tenemos, usted no me olvida Aventurero de San Jiménez Dulce Pecado de Zuribe Soltero feliz Adicta al dolor Para las mujeres Las mujeres presentes Adicta al dolor ¿Qué dice la de azul La muchacha de azul? La cantina La cantina Bueno, ¿algo quieren escuchar? Ni parientes Somos billete verde Bueno, ¿seguimos de música? Bueno, ¿seguimos de música? Bien, pues los despechados ¿Por qué voy a ayudar? Cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiendo como el fuego, si seca el fuego, se tiene que apagar Porque voy a llegar cuando te aleje y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono, si mis parientes somos lo mismo a mi me da Si antes que tú yo había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Aunque que muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí Me contaron las paredes y ahora que anduve en el norte andabas retepintada ¿Qué traías tú, minipalda? Que cabecera dorada y andabas de baile en baile Todita despechurrada Malaya, mi mala suerte Apenas me alejo un poco y luego enseñas el cobre Dándole fuego a la glacia Al no tener que te estorbe Mientras yo ando de alambrado Queriendo salirte pobre Queriendo salirte pobre A las que te estorbe A las que la saben Y eso sí, cuando te enteres Que traigo Y es el cobre Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre es el dinero Como acepta Es el que siempre prefiere Eso es mi señores Bueno, para los aventureros presentes Vamos con esto Yo soy un vagabundo Y ando por el mundo Derrochando amor Y yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón A ver la barra, la barra arriba Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Pasando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gustan las barras Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mí me gustan las mujeres A mí me gustan las mujeres A mí me gustan las mujeres Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Con el corazón El aplauso aquí para los caballeros No todo el mundo lo hace, no todo el mundo lo hace Muy bien, arriba de la soltería A ver, los que quieran sacar pareja Ya estamos rematando Saquen pareja, saquen pareja A ver, hay premio para que saquen pareja A ver, saquen parejita Saquen parejita a los solteros felices A ver, si señores ¡A ver, arriba! A ver, Jodio, la voy a cantar No, la voy a cantar, Jodio Lamento que hayas pensado que iba a llegar ¡Viva! Mas si es que es esta aventura Perdíse la cordura Yo solo vivo el momento Los compromisos Están conmigo Contigo no es diferente No es la excepción Ahora, mujeres No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una mene pasa Me la paso Me la paso Disfrutando de la vida Solo vamos a jugar No esperes más de mí Porque yo no doy más A ver, que levante la mano Que levante la mano El soltero feliz Despierta con otro El que llega a su casa A la hora que quiera Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky Que levante la mano Arriba la soltería El soltero feliz ¡Ojo! ¡Eso! ¡Era! ¡Eso! 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 El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar, arriba de la salmita. Quiere bailar, pero no hay pareja, quiere bailar, sí señores, ¿dónde está Paula? El marachiloco quiere tomar, el marachiloco quiere tomar. Quiere tomar, pero no hay tequila, quiere tomar, pero hay cervecita. ¡Epa! ¡Epa! Bueno, a continuación viene el paso fino de su mariachi juvenil primera clase. Aquí necesitamos ritmo, así que todos, reportes en arriba, las palmitas todos. ¡Sah! 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 ¡Lajos! ¡Arriba todos! Amigos, familiares, todos arriba, eso. Vamos a despertarnos y esto dice... ¡Dale muchachos! Y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco lento. ¡Ey! 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 Eso directamente desde Culiacuan, sí señores, el aplauso para el visualista de su mariachi juvenil primera clase. ¡Bien fuerte! ¡Ay, mirar tus lindos fotos y mirar tus lindas fotos, yo le digo... ¡Ay! No, hoy es para Paula. ¡Ay! Paulita A ver, próximo. Mariana, dice... El saber que no me quiere, se mirar que me desprecio. Yo le digo... ¡Ay, Mariana! ¡Ay, Mariana, Mariana, Mariana! Es el nombre que yo llevo... Mariana, ¿dónde está Mariana? Y las amigas... Que la van a acompañar. A continuación, se van a ir aprendiendo los siguientes pasos. Porque ahorita van a bailar con el mariachi. Y los que no van a bailar, los que están sentaditos, arriba las pañitas. Arriba el ritmo. ¡Sa, sa, sa! ¡Yakusa, yakusa! ¡Sa, sa, sa! ¡Yakusa, yakusa! Y nos fuimos. Un, dos, tres, mariachi. Primera clase. ¡Bien fuerte! Eso Seguimos Un, dos, tres, maria chip Mira, casi, ¿eh? El baile del perro Que lo baile helado, que lo haile bajado Que lo haile empujado, 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 empujado El baile del perro Que lo baile helado, que lo haile bajado Que lo haile empujado, 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 empujado Eso Mariana Vas a bailar con un muchacho, con el que quieras bailar De los cinco muchachos presentes Con el que quieras bailar Dímelo Con el que tú quieras ¿El no? ¿Cualquiera? ¿Con quién? Bueno, entonces vamos a bailar Bueno, necesito cuatro damas Presentes, amigas, familiares Que la quieran acompañar, a ver ¿Listo? ¿Van a escoger un mariachi? Lo agarran de la cintura por detrás Con el que quieran bailar Con el que quieran bailar Eso ¿Con quién quieres bailar tú? Eso A ver, necesito una dama más A ver, ¿quién dijo yo por aquí de las amigas, familiares? ¿Quién dijo yo? María 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 Ay, María Ay, María Ay, María Eso Allá con el muchacho Le dicen el terremoto Eso Y nos fuimos Arriba Las mamitas Los que no van a bailar Anímen a Mariana Arriba Y nos fuimos Uno, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta Esa noche Vamos a beber Trenen la maicena Porque voy a la cerrucho 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 Porque voy a la cerrucho 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 Porque se pierde la clava Clava Clava, clava, clava Clava, clava, clava Clava, clava, clava Yo soy su carpintero Ahí mamá Ahí mamá Yo soy su carpintero Ahí mamá Ahí mamá Eso Ahora en la vueltica Vamos a camas de posiciones Ahora de frente Eso Mirándonos Y arriba las amiguitas Amigos Amigos, amigas, familiares, todos, eso, arriba Un, dos, tres, mariachis, primera clase El baile del perro, que lo baile helado, que lo baile bajado Que lo baile empujado, 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 empujado El baile del perro, que lo baile helado, que lo baile bajado Que lo baile empujado, 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 empujado Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me desperto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Es que tú! Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me desperto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ole! El aplauso para ellas, por favor, bien fuerte, bien fuerte el aplauso, eso ¡Ay, Mariana! Mariana De parte del mariachi, para que recuerdes esta bonita fecha Que cumplan muchos más Muchas bendiciones, prosperidad, éxitos, cosas buenas para ti De parte de tu padrino, tu familia, con mucho cariño Y aquí se desvía su mariachi juvenil, primera clase Gracias por invitarnos Buenas noches para todos Recuerda nuestros paquetes Show premium, con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo, Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital en formato Publash ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!